Hola, ¿qué tal? Saludos a la Patria y al País. Yo soy Carlos Pérez Guante. Voy con este comentario ya para cerrar el ciclo de esta semana, ¿verdad? Se trata del comentario más inusitado que más movimiento ha tenido en las redes sociales, que es sobre la nueva modalidad de hacer delincuencia en la República Dominicana. Es una modalidad que ha impactado la sociedad y que ha creado muchos comentarios en los medios, en los medios tradicionales, en los medios digitales y en todas las redes sociales. Y llamo a la preocupación, cuando los medios de comunicación abordaron al presidente, oye, pero son descarados estos tipos, como dicen algunos amigos y amigas, son unos descarados. Vi uno ahí que le hicieron una entrevista que dijo que era por necesidad, siempre por necesidad, porque hay algunos que dicen que por... a ese debieron dar un majaguazo, eso es lo que ustedes están viendo en pantalla ahí. Hay algunos que dicen que era que tienen una niña, que tienen que darle algo, mira a ese con la mochila. Yo, el del carro también abanico, yo le doy, mira, que pitonea. Porque estos delincuentes, que en este momento que ustedes a lo mejor están haciendo una grabación, están durmiendo, porque ellos se acuestan tarde maquinando cómo van a sonsacar la comunidad. Y de todas maneras, queremos resaltar que el presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader, salió a la cabeza con... como siempre, él dijo, yo estoy al día. Mira ese, ella tiró la... increíble. Brincó y se llevó su cartel, su celular y nada. El presidente Luis Abinader salió al frente y dijo que él está empapado hasta del último acto delincuencial que se ha cometido en la República Dominicana. Que es un proceso y que eso es probable que lo sigan viendo, porque es un... después que el presidente abrió el país, viene ahora el proceso de integración y mucha gente comienza a delinquir y a hacer cosas. Pidió que esta transición se va a tomar unos años y medio, dos años, hasta que se reformen las doce leyes que él envió a la comisión de los partidos políticos para que le evalúen y se tome una decisión. Porque el país tiene que tener un camino, el país tiene que tener un horizonte, porque mucha gente quiere llegar a los cargos, no me va a robar y hacerse rico y quítate tú para ponerme yo. No es así. El país tiene que tener una norma. Dentro de las normas que están ahí para regular este tipo de cosas está la de la seguridad ciudadana. Y ojalá y se cumpla, ojalá y los partidos se alíen al Estado Dominicano para buscarle solución a este tipo de cosas. Pero, mientras tanto, yo insisto que debemos aplicar la teoría mía y de Morillo, de que debemos de hacer los bloques barriales, de los ciudadanos, porque hay un grupo de juntas de vecinos que lo que son es chupapeso, chimoltrufios y curriapiosos. Y entonces, muchos, algunos, saben que tienen delincuentes en su sector y no lo denuncian porque son los tigres del barrio, que le dan cobertura en un momento determinado. No, señor. Las juntas de vecinos deben cumplir su rol aquí y bloquear los delincuentes y colaborar con la ciudadanía. La gente dice, mira que ahí viven sectores que son de clase alta, clase media, tienen garita, están cerrados porque se nuclean. Se junten y dicen, vamos nosotros a resolver nuestra situación. Así mismo pueden ser la gente de los barrios. Y la junta de vecinos tiene que jugar un rol en esta sociedad. Y nosotros tenemos que hacer nuestro comando de campaña en los barrios para defendernos. Eso no puede seguir siendo. Y hay que ayudar al Estado en esta situación. Así que, os pedid para que las cosas salgan bien. Pero pedid bien, dice la Biblia. Así que, recuerden suscribirse al canal de Extremo Channel para que le puedan llegar las notificaciones y enterarse de todas las cosas que ocurren en San Pedro Macorís, la región este y la bonita del mundo. Nos vemos ahorita.